Escapémonos Donde no haya más que ver en tus ojos Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas Para que estemos solos amor Que el universo se nos quede en un abrazo Donde se esfumen estas dudas Y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor En un día sin fin Sin preocuparnos más Del que podrán decir Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Escapémonos Escapémonos Por necesidad Nos debemos tanto Si el amor está No hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escapémonos Escapémonos Para que estemos solos amor En un día sin fin En un día sin fin Sin preocuparnos más Del que podrán decir Donde durmamos Donde durmamos abrazados Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Escapémonos 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 Gracias por ver el video.